Desde este año, la Dirección de Pensiones y Jubilaciones del Ministerio de Hacienda lleva adelante el cruce de datos para determinar la pertinencia en el pago de beneficios. El trabajo inició con las pensiones a herederos de militares fallecidos, atendiendo a que en muchos casos los beneficiarios cuentan con los medios para acceder a una vida digna o salarios importantes en instituciones públicas. Efectivamente, en el afán de la Dirección de Jubilaciones de preservar los fondos de la caja y hacer que los beneficios lleguen de manera efectiva a las personas que son verdaderas beneficiarias conforme a la ley, nosotros a partir de esta administración estamos implementando una serie de controles masivos basado en el cruce de informaciones que nos hacen identificar algunas inconsistencias con relación a los beneficios que estamos pagando y como medida preliminar lo que estamos haciendo es bloqueando las cuentas de estas personas de modo a primero hacer una verificación acerca de esa inconsistencia que va a requerir obviamente la participación de cada una de las personas afectadas sobre esa base y del análisis de caso a caso tendremos el resultado de si efectivamente corresponde que sigan cobrando los beneficios o si efectivamente esos beneficios deben ser cesados y en algunos casos recuperados por la Dirección de Jubilaciones y Pensiones. El congelamiento de las pensiones afecta a 147 personas aproximadamente por lo que se deberá examinar de acuerdo a la ley si corresponde o no el pago. De acuerdo a Liz del Padre, la Dirección de Jubilaciones y Pensiones no cuenta con un sistema informatizado que les permita agilizar los trámites por lo que deben analizar varios expedientes y contrastarlos con las informaciones de otras instituciones.